Hola, ¿qué tal? Soy Sammy y estoy con las noticias de Roblox en español de esta semana. Y tenemos algunos anuncios muy interesantes. Así que, pónganse cómodos y comencemos este video. La primera noticia tiene que ver con el tan famoso Dominus Dorado. Así es, el máximo premio del evento de Roblox de Ready Player One. Pues resulta que Roblox ya publicó la primera pista para encontrar el Dominus de Oro. La pista tiene varios puntos interesantes. Pero antes de hablar de ellos, leamos la pista completa. Tu viaje llegará a su fin, en un lugar que a todos los Gunters les encanta recomendar. Pero hay más en esta historia. En una tierra llamada Purgatorio, para ingresar, sería sabio si llevaras algún tipo de disfraz. Eso solo se puede obtener cuando los fragmentos estén contenidos. Interesante, ¿no? Y bueno, ya han surgido varias teorías con respecto a esta pista. La primera es que ya hay un juego donde se dice que está el Dominus de Oro. El juego donde se dice que está el Dominus de Oro es Egg Hunt 2017. Y como sabes, es el juego que sirvió para la cacería de huevos del año pasado. Y ahora, ¿por qué mucha gente está diciendo que el Dominus se encuentra ahí? Bueno, lo primero viene de la pista que dio Roblox. En la parte de, en un lugar que a todos los Gunters les encanta recomendar. Aquí se menciona la palabra Gunters en vez de Hunters, que es cazadores. Mucha gente pensó que esto fue un error de ortografía de Roblox. Pero esto no es cierto. Ya que en el libro de Ready Player One, la palabra Gunters sí existe. Y en la wiki page del libro nos dice, Gunters es la fusión de palabras Egg y Hunters, que significa cazadores del huevo. Este es el nombre que se les dio a los usuarios que se dedicaban todo el tiempo libre, del que se disponían a buscar el huevo de Pascua de Halliday. Y entonces, volviendo a la teoría. Para encontrar el Dominus de Oro, tenemos que ir a un juego que a los cazadores de huevos les encanta ir. Y qué mejor que el Egg Hunt 2017. Otra de las pistas que se ha vuelto muy popular es la aparición del gallo o gallina que aparecía en Jailbreak. Así es, ese misterioso personaje que te daba las pistas para poder encontrar la corona de cobre. Ya que este personaje de gallina o gallo sale en Egg Hunt 2017. En un escenario como volcánico. Y esto también nos regresa a la pista de Roblox. Ya que en una parte nos mencionan el purgatorio. Y muchos lo asociamos con una especie de infierno. También se menciona algo sobre un disfraz y unos fragmentos. Así que es posible que necesitemos juntar algunos objetos para encontrar alguna especie de accesorio o disfraz que nos ayude a localizar el Dominus de Oro. O en su defecto algún nivel oculto donde tengamos que vencer a la malvada corporación de la película. Y bueno, por el momento todas las personas están buscando en este juego. Pero hasta el momento nadie ha tenido suerte de encontrarlo. Otra cosa que también nosotros notamos es que si te vas a los baches o insignias del juego hay una hasta abajo que nadie ha obtenido. Y sospechosamente tiene el nombre de Tester. No sabemos si sea un bache oculto para el Dominus o para algún accesorio que nos ayude a encontrar el Dominus. Lo que sí es cierto es que la cacería ha comenzado y no dudamos que el Dominus aparezca dentro de dos días. ¿Tú cuándo crees que se ha encontrado? Y bueno, pues la siguiente y no menos importante noticia es que el Left Hunt de este año, o sea el Left Hunt 2018 comienza oficialmente el miércoles 28 de marzo, o sea mañana. Y para los que no sepan, el Left Hunt es uno de los eventos más importantes del año para Roblox. Básicamente hay muchos premios dentro de este evento. Se dice que va a haber cerca de 45 o más huevos que los jugadores tendrán que encontrar. Y por si no lo saben, estos huevos los puedes usar como sombrero. Y chicos, muy atentos porque aquí en Sammy Moro vamos a estar muy pendientes sobre la cacería de huevos. Y también estén atentos porque estaremos avisando de las salas del evento de Ready Player One, así como del Dominus Dorado. No olviden seguirnos en Twitter, somos arrobasamimorotv, o en nuestras otras redes sociales. Mi nombre es Samantha, con este reportaje especial de Roblox en Español. Cualquier duda, teoría o pregunta que tengas, póngalo en los comentarios. Esto fue Sammy Moro. Hasta pronto, Robloxianos. ¡Qué chistoso suena! ¡Bye!